¿Y de qué sitio de México tú eres? Puedo de la cara. ¿Lo tratan bien? Sí, claro que sí. ¿Le buscan su potecito de picante? Criollo. Nosotros de la vida. Ajá. Acostumbrarnos. Está bien. Hoy en la Ruta Industrial estamos en New Tech y es parte de los servicios que se dan en lo que antes solamente se veía como zona franca. Síganos y verán la diferencia y además las oportunidades. Queremos agradecerle al ministro Bisonó y a todo su equipo por la visita de hoy. Yo creo que hay un par de oportunidades. Número uno, creo que como empresa en el área de software podemos contribuir al desarrollo y la innovación de emprendedores y algunas iniciativas que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. E igualmente hay programas que ya hemos iniciado con el apoyo de Infotec, de Consejeros Nacionales de Zonas Francas y Adozona que podemos potenciar aún más para el país con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio. Hola, soy José Luis del Río, soy el CEO de New Tech y somos parte de la Ruta Industrial.